No, como entrenador de momento no me veo. Xavi ha sido un jugador muy emblema para el club. Creo que entiende muy bien la filosofía de ese club. Está experimentado porque ha tenido una buena preparación y es un challenge muy grande, pero si hay alguien que podría estar allí ahora es él.